Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y secretario general de la Corte Internacional de Albetraje Ambiental, dio a conocer que en tres meses más estará dando a conocer un reporte sobre la visita de inspección que hizo a los ecosistemas en Benito Juárez, entre ellos el sistema lagunar Nuchupté, la zona de manglares y la recuperación de playas. Nosotros entregamos un documento preliminar al gobierno federal, estatal, municipal, a las organizaciones no gubernamentales, nuestras universidades de Quintana Roo y a otras universidades como la mía que es la UNAM. Entonces, una vez que uno entrega ese documento, entonces todos los que lo vean pueden decir, oiga aquí le faltó esto, estuvo mal, no era ceiba, era álamo o era tal cosa, o no era el cangrejo tal, sino tal otro, y entonces con las observaciones y críticas de las personas que se interesan, se retroalimenta el documento y entonces viene la primera etapa de propuestas en tres meses. Otra vez se somete a la consideración de la sociedad, de las autoridades del mundo académico, y una vez que las validan, entonces en tres meses más se hacen ya las propuestas definitivas. La pregunta expresa señaló que de recibir una solicitud para revisar el proyecto Ecopar, analizarían a detalle cómo lo hacen con cualquier otro tema para determinar si realmente están siendo afectadas áreas protegidas, como lo señaló el regidor Raúl Arjona, y darían una declaración moral al respecto. El científico, acompañado de otros dos ministros, hizo un recorrido por áreas recuperadas por el ayuntamiento que estaban siendo usados como tiraderos clandestinos. Carol Paul, directora de Parques y Jardines, les informó que son 50 espacios los que se pretenden recuperar. Hasta el momento llevan 10, de los cuales 3 fueron visitados por los ambientalistas, ubicados en la región 100, 230 y 77. En estos lugares se sacaron al menos 750 toneladas de basura. Ahí el especialista hizo un llamado para que los gobiernos y los partidos políticos formen parte de una revolución ambiental ante la situación que vive el mundo y que cada vez más se agota el planeta. La directora de Ecología, Graciela Saldaña, enfatizó que esto es una cuestión de cultura y educación. Una cuestión de cultura cuando en la laguna también se sacaron embarcaciones que estaban abandonadas por los mismos dueños y que tienen dueño, se sacaron baterías de carro, que tienen que ser las baterías de carro en una laguna, lavadoras, pañales, y que como dices, si contribuyéramos todos a no tirar, como se ha dicho de manera reiterada, y que conserváramos todo, porque todo es todo un sistema. Carol Paul agregó que en breve iniciarán una campaña para que los vecinos de estos espacios cuiden las áreas y tomen conciencia de mantener limpia la ciudad. Con imágenes de Marcelino Cacique, informado para Notivision, Lorena Reyes.